Esta es nuestra imagen del día. Las medidas que han adoptado las autoridades para reducir la criminalidad en Barranquilla y Suera Metropolitana han dado algunos resultados. Estas medidas, entre otras, se han derivado en traslados de algunos internos que, a decir, de las autoridades continuaban delinquiendo desde distintos pabellones carcelarios. Al parecer, uno de estos generó un motín en la penitenciaría del bosque. De este tema estaremos hablando en el transcurso de nuestra presente emisión. Muy buenas noches. Estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecarib. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Y como siempre, recuerden que estamos en nuestro canal aliado, es www.lasnoticias.co. También nos pueden encontrar en Facebook como las noticias de Telecaribe 630. Y en Twitter como arroba las noticias 630. Aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticias. Traslado de supuestos jefes de los costeños, originó motín en la penitenciaría del bosque. Un guardián y varios reclusos resultaron heridos. ¿Por qué descendió el alcalde de Barranquilla en las encuestas? Un experto explica el fenómeno. Crisis carcelaria en La Guajira. Defensor del pueblo, ordena cierre de la cárcel de Riuvacha por hacinamiento de un 500%. A esta hora se desarrollan audiencias de alcalde, exalcalde y funcionarios capturados por corrupción en Sucre. La libertad de prensa, el entredicho en la costa atlántica. Todo está listo para la carrera Corre, Corre Carnaval. Aquí les tengo la información. Y el Carnaval S.A. cumplió sus 25 años. En unos minutos les contamos más detalles. Muchísima atención, cerca de cuatro horas duró un motín en la penitenciaría del bosque en Barranquilla por el traslado de dos sujetos considerados de alta peligrosidad. Aquí está el informe. Cuando miembros del INPEC se disponían a hacer efectiva la orden de traslado de dos reclusos considerados por la policía de alta peligrosidad, se produjo hoy un motín en la penitenciaría del bosque que dejó como resultado varios guardianes heridos y algunos contusos dentro de la población carcelaria. Los internos a los que se le ordenó su traslado fueron identificados como Billy Santa María y Julio Posada, quienes según la policía harían parte de la estructura criminal de los costeños y quienes de acuerdo a investigaciones estarían ordenando acciones delincuenciales juntos con sus cómplices en la ciudad de Barranquilla. Según confirmaron fuentes de entero crédito a las noticias, la revuelta comenzó aproximadamente las 12 del mediodía cuando los reclusos, considerados como los jefes del patio A, se opusieron a ser trasladados e iniciaron revueltas al interior del penal. Esto se extendió a desórdenes generalizados en otros pabellones, por lo que fue necesario la presencia de miembros de la policía, el grupo del ESMAD y el GRIP del INPEC, quienes controlaron la situación. El traslado de esos sujetos hace parte de la medida anunciada por las autoridades para frenar la escalada criminal que azotó el pasado mes de enero a la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana. Esto tras confirmar que varios de estos internos, recluidos en las cárceles Modelo y Bosque, seguían delinquiendo tras las rejas. La Defensoría del Pueblo solicitará ante la Corte Constitucional el cierre definitivo e inmediato de la cárcel de Río Hacha. El defensor nacional, Carlos Negret, visitó el penal y pudo constatar que actualmente hay más de 570 reclusos en un espacio que fue diseñado para 90 de ellos. Luego de un recorrido por el penal, el Defensor del Pueblo solicitará el cierre de la cárcel de Río Hacha. El representante del Ministerio Público advirtió que será la solicitud ante la Corte Constitucional. Aquí hemos encontrado que el tema de salud no está funcionando como debería funcionar. Le vuelvo a hacer un llamado al INPEC, al AusPEC y a la fiduciaria de la previsora, al consorcio realmente, no a la fiduciaria sino al consorcio, para que cumpla cabalidad del contrato, entregue medicamentos, haga las remisiones de muchos internos que están en esta cárcel y que necesitan cirugías, que necesitan exámenes especializados como tomografías que no se les ha podido hacer. Defensor del Pueblo aseguró que aparte del cierre, se deben hacer traslados ante el hacinamiento que supera el 500% de la capacidad. La información desde Río Hacha con Yuri Real en Magdalena en las noticias, un compromiso con la verdad. Y a estar un mensaje importante para ustedes, siempre pago claro, haces de todo, porque con menos de mil pesos siempre tiene WhatsApp, Facebook, Twitter ilimitado por 24 horas. Más noticias, a esta hora continúan las audiencias preliminares de las siete personas entre las que están seis servidores públicos capturados ayer en el departamento de Sucre, en una redada de la Fiscalía General de la Nación para combatir la corrupción. A puertas cerradas se realizan las audiencias de legalización de capturas, imputación de cargos y medidas de aseguramiento contra el alcalde de Los Palmitos, Freddy Rivera Pérez, y el secretario de Gobierno de ese municipio, Wilson Pineda Romero, investigados por apropiación de dineros en un contrato de 120 millones de pesos para las fiestas patronales de esa localidad. Cuyo objeto fue aunar esfuerzos económicos y logísticos entre el municipio de Los Palmitos, Sucre, y la referida fundación para la celebración y realización de las fiestas religiosas y Divino Rostro Jesús. Otra de las capturas es la del exalcalde de San Benito Abad, Manuel Cadrasco, que el año pasado denunció el cartel de los fiscales en Sucre. Es investigado por enriquecimiento ilícito, contratos en lleno de los requisitos de ley y falsedad en documento público. Quienes también comparecen en audiencias a esta hora son el exalcalde y actual secretario de Planeación de Morroa, Adher Mogollón, y el contratista de un proyecto de la compra de alarmas comunitarias por más de 297 millones de pesos, y los directores del ICA Regional Sucre, Iván Sierra, y del gerente de ese instituto en San Marcos, Luis Berrocal, por doble contratación. Hoy, 9 de febrero, en la conmemoración del Día del Periodista, se dieron a conocer estadísticas de siete comunicadores sociales asesinados en los últimos 40 años, luego de sufrir amenazas que se extienden a grupos sindicales en el departamento del Magdalena. Al conmemorarse hoy el Día del Periodista, una emisora local registra en 40 años siete periodistas asesinados en ejercicio de su profesión y amenazas de muerte a otros radioperiodistas. Ahí de una vez nos volvemos solidarios con los periodistas y todas las personas que están amenazadas hoy. Las amenazas se extienden a dirigentes sindicales agrarios. Pido a las autoridades que hagan las investigaciones pertinentes y traten de aclarecer estos hechos que crean un terrorismo psicológico en las comunidades, en nuestros trabajadores y en nosotros los dirigentes sindicales y defensores de derechos humanos. La Policía Nacional y otras entidades del Estado hemos estado muy trabajando mancomunadamente para que su trabajo sea cada día más equilibrado y sin ningún tipo de problemas. En Santa Marta, Junior Beltrán Rodríguez, las noticias, un compromiso con la verdad. En el Día del Periodista Colombiano en Valle de Upar existe preocupación por el tema de seguridad para los comunicadores amenazados pues el gobierno le ha retirado la seguridad que existía para ellos. En esta fecha especial donde se celebra el Día del Periodista Colombiano en el Departamento del Cesar se recuerda a los múltiples problemas del gremio donde muchos han muerto en el libre ejercicio de la profesión y otros han sido amenazados sin que la justicia determine sus actores. De esta forma, en este gremio la preocupación es mayor teniendo en cuenta que ya se le ha retirado el esquema de seguridad de varios comunicadores del Cesar quienes se encuentran amenazados solos por ejercer el libre derecho de la información. Sin duda es una labor compleja en esta y todo el territorio nacional. Nosotros vemos esquemas de seguridad de algunos colegas que fueron amenazados que comienzan a ser desmontados y eso nos preocupa por sobremanera porque realmente todavía se encuentran en situaciones complejas. Realmente quisiéramos que las autoridades nos pudieran brindar un mayor acompañamiento en el desempeño normal de una función con tanta complejidad como la que nosotros adelantamos. En Valledupar, Ramón Meneses las noticias, un compromiso con la verdad. Y en Villa Olímpica podrás adquirir la mejor inversión de tu vida contamos con viviendas con todo lo que tu familia necesita zonas de recreación, deportivas, cómodas con salón social, parroquia y católica y un alto nivel de seguridad kilómetro 3, vía Galapa, Villa Olímpica. Las manifestaciones de violencia que a diario se registran en Cartagena de Indias aumentan la percepción de inseguridad de los distintos sectores de la heroica. Los delitos que más impactan son el hurto, los homicidios selectivos y en un bajo porcentaje las extorsiones. Pese a la operatividad de la policía y a las medidas implementadas por el gobierno distrital la percepción de inseguridad en Cartagena de Indias no cambia. Mucha gente atracadora o sea, muy insegura. A uno por la calle o en un bus o en la buseta lo atracan. A los atracos se suman las extorsiones que ahora son más frecuentes entre adolescentes quienes intimidan y cobran módicas cuotas para no publicar intimidades en redes sociales. Este año se han reportado nueve casos tres personas han sido capturadas. El 20% de los casos que tenemos aquí en la ciudad de Cartagena en cuanto a extorsiones siempre se tratan de estos temas en cuanto a información que se da por las redes sociales. Las cifras de casos denunciados en lo que va corrido del año revelan hurto a 13 residencias 32 establecimientos comerciales 21 automotores 2 casos de fleteo y 26 muertes violentas en su mayoría por sicariato y riñas callejeras entre pandillas. En algunas residencias los vecinos han optado por electrizar las rejas y poner talanqueras para tratar de cerrarle así el paso a la delincuencia. Más noticias un menor de 17 años de edad fue hallado muerto en una trocha del barrio Normandía en Soledad esta mañana ya fue identificado el joven responde al nombre de Gampol Torres de Alba y según testigos vivía en el barrio Soledad 2000 pero desde la noche del miércoles la familia desconocía su paradero el cuerpo presenta 10 heridas de puñal en el pecho brazo espalda y tórax el cadáver fue hallado por un hombre que transitaba en este lugar en el sector y de inmediato dio aviso a las autoridades muy bien vamos entonces a una pausa para comerciales y en breve retornamos con muchísimo más aquí en las noticias recuerden que nuestro compromiso siempre es con la verdad volvemos estás viendo las noticias Telecaribe 30 años de historias en la rebaja droguerías y minimarkets te damos más servicio para que te sientas muy bien comodidad muchas formas para comprar surtido amplio y variado para ti y tu familia ofertas y descuentos todo el año la rebaja más para todos pide pastas como rico en tu tienda más cercana ve la vez con movistar tener una tablet gratis es más fácil que preparar cereal al desayuno llama al 018911009 elige un plan full lugar con internet televisión movistar play llamadas nacionales y lleva esta tablet gratis activalo hoy y recibe dos meses gratis elige desenredar solo el móvil es 4G ETB te damos tres veces más datos en 4G pásate ya y disfrútalo en cualquier plan durante los primeros tres meses móviles 4G ETB es de los nuestros le va a traer un juguete yo me entretengo con claro video pille así de fácil para encontrar series películas y documentales este botón y ya compra claro multiplay disfruta el entretenimiento a tan solo un botón con el nuevo deco llama ya desde tu móvil numeral 400 o visita nuestros puntos de venta estás viendo las noticias Telecaribe 30 años de historias hola que tal amigos les habla Caliope y los invito este 11 de febrero a que me acompañen al rancho currambero patrimonio cultural de Barranquilla donde disfrutaremos de un gran concierto para asistir solo debes llamar a los teléfonos 360-2696 y 310-626-7046 reserva tu cupo ya se los dice su amiga Caliope gran fiesta precarnaval poncho zuleta y el cocha molina rey frilatino y el sexteto el verdadero son cubano este 24 de febrero a las 8 de la noche en el hotel parking by radisson valor de la boleta general 159.900 VIP solo 180.000 pesitos reservas a los números 317-7070 378-2780 no se lo puede perder gran desfile del carnaval del sur occidente 18 de febrero punto de partida hogar infantil carlos meisel una de la tarde al sur occidente es más fácil llegar carnaval del sur occidente la fiesta es de todos pa' que lo goce la gente y hasta más gran super concierto domingo de carnaval el rey de los pueblos Marito Ortiz corralero de Mahagual Dolceay Gutiérrez son gamero Dago Orozco el profeta de la champeta 10 de la mañana sonando música de carnaval bajo el palo de mango no necesita techo sin saldo buscando donde recargar tu celular acércate a los puntos de venta de Red Super Heroes y recarga tu celular a todos los operadores móviles estamos en más de mil puntos de venta en el Atlántico gran fiesta pre carnaval Poncho Zuleta y el Cocha Molina Rey Trilatino y el Sexteto el verdadero son cubano este 24 de febrero a las 8 de la noche en el hotel Parking Bay Radisson valor de la boleta general 159 mil 900 PIP solo 180 mil pesitos reservas a los números 317-7070-378-2780 no se lo puede perder Hola que tal amigos les habla Caliope y los invito este 11 de febrero a que me acompañen al Rancho Currambero Patrimonio Cultural de Barranquilla donde disfrutaremos de un gran concierto para asistir solo debes llamar a los teléfonos 360-2696 y 310-626-7046 reserva tu cupo ya se los dice su amiga Caliope Continuamos con más de nuestro compromiso con la verdad con el anuncio de gas natural fenosa el cual indica que saldría de Electricaribe los expertos señalan que esa es una medida para que el gobierno sea quien asuma los costos de la entidad prestadora del servicio tras los anuncios de gas natural fenosa en el que evalúa salir de Electricaribe debido a las problemáticas que ha presentado la empresa y toda la crisis a la cual ha hecho frente la superintendencia de servicios públicos según el experto Carlos Diago esto representa una petición de gas natural fenosa para que sea el gobierno quien pague sus pérdidas lo que pretenden los señores de gas natural fenosa es que sea el gobierno el que le reconozca la mala gestión que han tenido en materia de recaudos especialmente con los barrios subnormales y con los estratos bajos y las zonas de difícil gestión según Diago gas natural fenosa acudiría al tribunal de arbitramento para obtener del estado colombiano los mayores recursos económicos además explica cuál sería el paso a seguir para definir el futuro de Electricaribe a más tardar a mediados de marzo emita un informe donde se ordena la liquidación y se invitará al dueño que son ellos a gas natural fenosa a acompañar este proceso liquidatorio que no es otra cosa sino conseguir por la vía de una convocatoria pública a un nuevo o nuevos inversionistas según gas natural fenosa el monto de Electricaribe es de 470 millones de euros pero según el experto fenosa incurrió en deficiencias por concepto en compromisos de expansión e inversión los cuales serían grandes factores para todos los problemas que se han presentado con Electricaribe muy bien y según la encuesta realizada por Datexco la favorabilidad del alcalde Alejandro Char está en un 69% cifra que muestra un descenso en la imagen del alcalde según los expertos este resultado continuará y podría descender a un 50% el reciente resultado de la encuesta realizada por Datexco en el que el alcalde Alejandro Char por segunda vez experimenta un fuerte descenso y el que pudiera evidentemente continuar bajando sería multicacional según el analista Luis Carlos Miranda el descenso del alcalde podría continuar primero por el desgaste del ejercicio propio de sus actividades segundo por el tema de seguridad y en tercer aspecto la movilidad para el experto Miranda de irle muy bien al alcalde en las próximas encuestas el descenso podría ser hasta de un 60% dependiendo esencialmente de las situaciones que en materia administrativa y las otras causas generadoras del descenso pudieran reducirse y en un panorama no muy bueno puede llegar a un descenso hasta de un 50% en las encuestas se pasó de una favorabilidad del 93% en su mejor momento a un 69% y los resultados de desfavorabilidad aumentaron pasando de un 16% al 31% la lectura general que se puede hacer de esta encuesta es que se evidencia de un desgaste del gobierno del alcalde Char en la medición anterior estaba en el 50% de aprobación y bajó al 38% la aprobación en seguridad en seguridad y la desaprobación subió al 59% entonces es bastante preocupante al que se le debe prestar mucha atención la movilidad en Barranquilla pienso que aunque las cifras de pronto no están todavía posicionan en segundo lugar las cifras de movilidad se pasó del 65% al 58% o sea estamos bajando como unos 65, 60 como unos 7 7 puntos y la desfavorabilidad está en el 41% es decir que podríamos esperar que eso pueda revertirse también si no se controla el problema de la movilidad todos los días estamos viendo cada vez más grave el problema de la movilidad y no estamos viendo soluciones de fondo la popularidad podía caer al 55% o sea la desfavorabilidad en un escenario moderado en un escenario optimista podría decir que se mantendría en los 60 pero en un escenario pesimista yo podría decir que baja del 50% por su parte la diferencia de los resultados obtenidos por Datesco y las otras encuestas según el experto radican en los métodos de medición empleados caro y televidentes hasta ahora un cordial salud y agradecemos a todos los que en estos momentos nos reportan sintonía de diferentes partes del mundo y también desde aquí desde la ciudad de Barranquilla Tino Llenera Julio Saumet Darío Alfonso desde el barrio Los Andes Wilmar Álvarez desde Costa Hermosa Eneida Ramos desde Nueva York Saúl Cortavarría María Perea Perea Manuel David Cantillo Alberto y Chirel desde la hermosa ciudad de Santa Mar Claro que sí Lili aquí también estoy aquí también estoy viendo que José Galeano desde Bogotá Oscar Mendoza Juan Manuel Salas Joaquín Armenta Enrique Valdés desde Rhode Island también está Adalice Osorio desde México José Briceño desde el Gran Centro Jader Parker desde Las Palmas Gloria Botero Miguel Hernández también está en sintonía está Jairo Flores desde el sitio Nuevo Matalena un saludo especial a toda esta población donde tenemos gran tela audiencia en el Matalena Olga Carrillo está desde Miami y Dayanis desde Venezuela y están todos conectaditos cumpliendo un compromiso con la verdad desde Facebook que transmitimos en vivo Agradecemos esa sintonía y estar allí pegaditos a sus televisores con nosotros con las noticias 6.30 vamos a una pausa y en breve volvemos con mucho más aquí en nuestro informativo ¿Estás viendo? Las noticias Telecaribe 30 años de historias La música que te define vívela con Claro porque en Claro los smartphones te dan gratis Claro música ilimitada que no consume tus datos llévate un Samsung Galaxy J2 Prime en cuotas desde 15,451 pesos cámbiate a Claro con tu mismo número y disfruta beneficios ilimitados Con Movistar tener una tablet gratis es más fácil que preparar cereal al desayuno Llama al 018-911-009 Elige un plan Full Hogar y recibe dos meses gratis Estás viendo las noticias Telecaribe 30 años de historias Muy buenas noches Bienvenidos a la información deportiva Fue presentado el Valledupar Fútbol Club con refuerzos como Martín Arzuaga El equipo Vallenato le apuesta a conquistar la categoría D El equipo verde y blanco de la capital del Cesar desde su creación en el año 2003 ha sido protagonista del torneo de ascenso del fútbol profesional colombiano y en la temporada del 2017 su cuerpo directivo técnico y patrocinadores creen que este es el año de cambiar de categoría y subir a la A Tuvimos los refuerzos que hoy queremos presentar además porque el elemento que quisimos mostrar es reforzarnos con jugadores experimentados de la región que sientan la camiseta De la misma manera esta tripleta manifestó estar dispuesta a dar todo para lograr que este año el equipo de la tierra del Cacique Upar se corone campeón del torneo de ascenso Voy a trabajar con mucho esmero al compás de mi compañero para para dar muchas satisfacciones a la gente Ramón Meneses las noticias un compromiso con la verdad y este domingo 12 de febrero se estará llevando a cabo la tercera edición de la carrera Corre Corre Carnaval si usted es de los que le gusta trotar y correr pues alícese porque este domingo 12 de febrero llega el Corre Corre Carnaval una carrera llena de música carnavalera disfraces y folclor un evento dirigido a toda la comunidad no solamente de Barranquilla sino los que nos visitan de fuera para vivir el carnaval en una forma sana de una manera saludable pero al mismo tiempo divertida habrá dos recorridos el de 10 kilómetros para los más deportistas y la de 5 kilómetros para quienes optan por caminar en compañía de la familia la gente se organiza por grupos hacen disfraces individuales la misma camiseta de la carrera es una alusión al carnaval con el hombre caimán como nuestro símbolo esta será la tercera versión de la carrera y tendrá como punto de partida la casa del carnaval desde las 3 de la tarde y este fin de semana Barranquilla se prepara para el campeonato de Villar y Buchácara la criolla Flor Díaz tiene toda la información adelante Flor Richard Jaramillo uno de los organizadores de este campeonato Richard cuéntanos que vamos a ver en esta ocasión bueno nosotros vamos a ver una gama de jugadores aquí nacionales internacionales los mejores jugadores que han dotado en este Villar es una secuencia de jugadores que han venido transcurriendo en todo el ámbito aquí a nivel nacional vamos a tener los mejores exponentes del país también a nivel internacional y a mi lado se encuentra Nicolás Abudiné Nicolás eres en la categoría VIP cuéntanos como ves el nivel este año en la Supercopa Carnaval bueno el nivel de este año lo veo muy bueno ya que con la primera Copa Carnaval se incentivaron muchos jugadores de VIP antes habían 20 ahora reunimos 80 jugadores y pienso yo que va a ser más difícil y una Copa más completa mejores premios mejores copas vienen jugadores de Sudamérica de toda Sudamérica y bueno lo mejor exponente ya saben los mejores exponentes de este deporte Buchácara y billar y billar a tres bandas Richard hasta cuando hay tiempo de inscribirse las personas que quieran participar las inscripciones están abiertas hasta el día 17 6 de la tarde el sorteo es el día 17 8 de la noche que cuáles son los premios que van a entregar bueno aquí los premios son 40 millones de pesos estamos exactamente patrocinados por la cervecería Águila Aguardiente Antioqueño muchas gracias ¿cuántos participantes en total vamos a tener? 120 de Buchácara y 64 de tres bandas así es bueno ya saben todos los televidentes que ahora nos ven y quieran participar de esta segunda Supercopa a Buchácara, Criolla y a tres bandas ya saben lo que tienen que hacer inscribirse todo por ahora desde el norte de Barranquilla sigan ustedes con más información en el estudio bueno hay que inscribirse entonces ¿quién se apunta? Marcos una buena jugadora de Villara hay que verla y a tres bandas queremos representarte entonces ahí está la información deportiva Lili ya viene Lucía del Mar con las buenas noticias del entretenimiento Lucía muy buenas noches y bienvenidos a la sección del entretenimiento antes que nada quisiera felicitar y agradecer a todos los periodistas por cumplir con esta hermosa labor con música y tradición se celebraron los 25 años de carnaval S.A. veamos en el centro comercial Buenavista se llevó a cabo el 8 de febrero la celebración de los 25 años del carnaval S.A. en homenaje a Brigitte Aguchaybe Aguchaybe reina del carnaval en 1992 recordar recordar hace 25 años presidir estas fiestas tan espectaculares estas fiestas que de verdad nos mueven a todos los barranquilleros para mí es lo mejor o sea el carnaval de barranquilla para mí es lo máximo y hoy lo estoy recordando como si fuera en aquel momento en el evento se dio un reconocimiento al gerente del Buenavista Ricardo Insignares a directivas y a personalidades importantes del carnaval S.A. hoy por ejemplo estamos homenajeando a la reina del año anterior con todo este vestuario que está engalanando nuestras instalaciones y estamos igualmente haciéndole un homenaje a nuestra reina féfila de este año no nos podíamos olvidar también de esas personas que durante 25 años han estado presentes en el carnaval Lucía del Mar Las Noticias un compromiso con la verdad Barranquilla sigue siendo la ciudad donde mejor se impone la gastronomía echemos un vistazo uno de los objetivos primordiales de toda empresa es cumplir con la labor social y esta cadena de restaurantes no ha sido la excepción en sus 40 años brinda a sus clientes las mejores alternativas en comida abriendo un nuevo punto que generará oportunidades de empleo yo creo que la ciudad lo necesita y necesitamos inversión y necesitamos que vengan nuevas compañías nuevas empresas que el comercio se dinamice que vuelva la industria a Barranquilla Barranquilla se ha convertido en uno de los sitios turísticos en inversión y en los últimos años la comida se ha vuelto uno de los fuertes ofreciendo delicias gastronómicas para todo tipo de baladar significan una una vida de trabajo de esfuerzo de pero de realizaciones concretas y digamos que hoy después de 40 años estamos mostrando una sucursal espectacular que se la estamos dando de regalo a Barranquilla Barranquilla se merece todo lo mejor sin duda esta cadena de restaurantes seguirá creciendo y brindando lo mejor a todos sus visitantes el costeño enmascarado está en Barranquilla tras haber contagiado del carnaval a los Estados Unidos con un video que se realizó el 14 de febrero de 2014 el cual se volvió viral en las redes sociales así nació el costeño enmascarado un personaje que detrás de una máscara encarnaba lo que se vive día a día en las calles de la arenosa fue en un video que hicimos para promover el carnaval de Barranquilla en Chicago y de ahí pues me puse la ropa esta original el sombrero como puedes ver está un poco llevado y la jugada hicimos un video en la nieve nos tirábamos con el junior invitando a la gente a los carnavales de Barranquilla así poco a poco este bacán que representa la cultura local fue subiendo videos de su vida cotidiana vestido con este traje particular con el que hoy por hoy tiene más de 23 mil seguidores y ahora se encuentra en Barranquilla para vivir el ambiente de la puerta de oro y quedarse en el corazón de todos y hasta aquí las noticias del entretenimiento no olviden nuestra cita mañana a las 6.30 gracias por elegir el compromiso con la verdad de los carnavales de los carnavales Gracias.